Los cuatro principios por Robert Adams Piensa en estos principios cada vez que despiertes, pues mientras creas que el cuerpo y el mundo existen, estos principios serán necesarios. Piensa en ellos al menos durante el 80% del día. Primer principio Todo es una proyección de tu propia mente. Primero vacía la mente y luego deshazte de ella gracias a la observación que te lleva a ver su irrealidad. Siéntate y no trates de afirmar ni convertirte en nada. Sencillamente mora como el ser y no trates de buscar nada. Tu ser es omnipresencia y al convertirte en ti mismo, el ser, nada le faltará a tu cuerpo, el cual es sólo una proyección de tu mente. Deja a la humanidad en paz y tu mente para que el ser ocupe el lugar que ocupaba la mente. Y desde dentro, desde el ser, todo lo necesario será provisto. Todo, todo, el cuerpo, funciona sólo debido al karma, y todo está previsto, con lo que dejas que el personaje haga lo que tenga que hacer. No luches, no reacciones, no reacciones, y todo seguirá su curso. En tanto estés aquietado y en paz, y permanezcas como el ser, sabrás lo que ha de hacerse, y nunca te equivocarás. Y ello, con independencia de lo que tenga que ocurrir. No hay nadie que se equivoque o acierte. No hay nadie en casa. Hay algo que vendrá a tomar el control. Sat, Chit, Ananda. Y todo estará bien. Investiga y observa el funcionamiento de la mente. Sé consciente de cómo opera y deja de responder a ella. La reacción es no reaccionar. Así, poco a poco. o mucho a mucho. La mente se vuelve más y más débil cuando dejas de responder a tus pensamientos hasta que desaparece la mente. No hay nadie que se vuelve más. O sea, grande de la mente. la mente se vuelve más de la mente. O sea, Amén. Segundo principio, ten un sentimiento profundo y una realización de que eres no nacido. Pero, nadie nace y nadie muere y no hay un alguien en el transcurso, no hay causa ni razón para el nacimiento, simplemente no existes. A lo que llamas mi vida no tiene ningún sentido ni propósito, porque pronto habrá terminado. Cualquier cosa, cualquier cosa que te motive, terminará. No te involucres demasiado, pues eso denotará un olvido de tu naturaleza real. Pasa el 80% del tiempo recordando que eres. No necesitas de un tiempo específico. Estate consciente de ti mismo y de que el resto es una mera proyección de la mente. Por tanto, nada existe. Tan solo parece existir. El mundo aparece como una película cada día, que se enciende y se apaga. Hemos de ver cómo partimos de yo soy consciente, de que yo soy, hasta que todo, finalmente, es solo el ser, sin ningún yo, que reclame la existencia. Finalmente, lo que queda es el ser, y que el ser es todo el universo. La revelación produce que se caiga la apariencia y permanezcas y te reconozcas como el ser todo el tiempo. Aunque ya no habrá tal cosa como el tiempo. Aunque ya no habrá tal cosa como el tiempo. Tercer principio. Tercer principio. Nada tiene ego. No hay ningún ego en la existencia, pues no hay ninguna causa para su existencia. El saber que no hay ninguna causa para que exista nada, como cualquier sueño que proviene de la mente y que no tiene sustancia alguna. Solo cabe despertar del sueño. Verás como el cuerpo funcionará como ese ventilador que ha sido desenchufado. Seguirá funcionando por sí mismo, pero no alimentado ya por el ego inexistente. Cuando comprendes que todo es sin ego, solo existes en el instante. Seguirá funcionando por sí mismo, como un chasquido de dedos. Y la causa de que parezca que algo existe es solo debido al proceso del pensamiento. Recuerda, por tanto, que ninguna cosa tiene ego y despierta. Estudiendo un poco la pestaña turística. Cuarto principio. Averigua y comprueba todo lo que no eres, neti, neti. Sigue y sigue hasta que no quede nada que decir. Usa tu mente para destruir tu mente, discriminando todas y cada una de las creencias y pensamientos que te hacen creer ser algo o alguien. Cualquier cosa que se te ocurra, no eres eso. Persiste hasta que saques toda la basura, manteniéndote cabeza abajo hasta que salga todo. Y entonces habrá libertad. Vacíate incluso de todo pensamiento de lo que apunta a la verdad, pues te haces libre, no queriendo liberarte, sino solo morando como el ser. Recomendaciones finales para la buena integración de estos cuatro principios. No pienses en lo que estás haciendo como si lo estuvieras haciendo. Simplemente haz lo que tengas que hacer, pero no pienses en ello, creyéndote el Hacedor, sin apego, sin pensar si es fácil o difícil. Simplemente observa, pero no como un alguien que atestigua, sino naturalmente. Y así, hasta que las idas y venidas del yo terminen y ya habrás llegado. Adora, como el ser, todo lo que aún veas como alguien o algo separado de ti. Trata de reconocer su verdadera realidad en tanto que el ser, por debajo de la ilusión que sobreimpone la mente con sus significados proyectados. Comprende que, aunque en un principio te alejes de todo, mediante la discriminación del neti-neti, finalmente comenzarás a amar a todo, pues sólo el ser existe y todo es una expresión del mismo ser. Date cuenta de que estás teniendo un sueño, pero estás consciente de que estás soñando. Estás despierto en el sueño, y sabes que estás participando en el sueño. No te involucres en el sueño, y deja de tomártelo tan en serio. Sin dejar de hacer lo que tengas que hacer, pues así, no le otorgarás el poder a un sueño que se alimenta precisamente, en tanto creas o no en él. Todo lo que le ocurrirá al cuerpo-mente, con el cual a menudo te confundes, es karmático. Y la única rendija de libertad, reside en mirar dentro de ti, y ver y ser la verdad que eres. Trata a tus seres queridos, y a tus enemigos, por igual, y a los animales, y a las plantas. Deja de diferenciar, volviéndote uno con cada ser vivo. Y si ello no te es posible, lleva a cabo la autoindagación, preguntándote a ti mismo. ¿Quién es el que considera a tal o cual una persona non grata, o menos agradable, o un enemigo? ¿Quién es este yo? ¿Cuál es la fuente de este yo? Permanece en el silencio, el gran maestro. No imagines, que eres alguien, que tiene que ser de determinada manera, o que tiene que defenderse de algo. No lo imagines, sé tú mismo, siempre que puedas. Es decir, sé el ser que eres, conscientemente. Y luego, serás el ser sin pretenderlo. Y haciendo, naturalmente, como eso. Shanti. Shanti. Paz. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!